para nada la comunidad y Chupypandy que acaba de quitárselo de en medio no quiere jugarlo, no quiere ni siquiera tener la posibilidad de replantearse, jugar un mapa en este punto que seguramente no lo tiene ni entrenado, ni practicado ni le gustará para nada Pues está, ellos que se lo quitan encima en primer lugar, vamos a ver cuáles son las siguientes decisiones por parte de los equipos de los equipos, perdón, Icarus que tiene dos segunditos para quitarse uno encima Ahí está, Numbani que se va fuera y parece que los mapas raritos por así decirlo, que no son los comunes son los que primero se están cayendo como es de forma habitual, de manera estándar Así que vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante A mí me gustaría ver un mapa de control como ya digo un Liyang o un Nepal Bueno, de momento van bastante lentos van bastante lentos baneando un mapa, han quitado Ilios, se va ahora Gibraltar, Icarus que tiene que eliminar un mapa más y atención señores, el que se vaya será el último en descartarse para la final El resto se van a jugar Nepal, Torre Liyang, King Road, Hollywood y Dorado Estos cinco van a ser los que vamos a tener en la final así que apuntarlos por ahí porque los equipos tendrán luego que ir escogiendo entre estos mapas Vamos ahora a decidir cuál es el primero Eliminarán hasta que quede solamente uno que será el que se juegue en primer lugar A mí me gustaría muchísimo ver el mapa de Nepal, por ejemplo Sí A mí tanto Nepal como Liyang me gustaría mucho verlos Lo comentábamos a Adri y yo antes que son un poco caóticos para los jugadores Realmente no hay tanta estrategia como en un mapa de payload en un mapa de control es todo muchísimo más caótico pero al ojo del espectador es muchísimo más frenético más espectacular más divertido de ver pero claro aquellos que deciden son los jugadores así que vamos a ver qué es lo que ocurre en el caso de que haya empates sí que sí que veremos algún mapa de control pero Liyang se lo han quitado encima el primero Bueno quedan cuatro Dorado Hollywood King Road Nepal Igualmente aunque Liyang esté ahí en el marcador es un mapa que está en el B5 se puede jugar recordemos que va a ser el mejor de cinco mapas esta final entonces Liyang Tower y Nepal siguen estando en el map pool ahora solamente estamos decidiendo qué mapa será el primero en jugarse Así que vamos a ver cuáles son las últimas decisiones como vosotros comentabais los equipos tomándoselo con muchísima calma saben que es la final saben que se juegan 60 euritos en este Best of Five así que no quieren dar ni un solo paso en falso la elección de Chupipan es quitarse de encima a Hollywood así que nos vamos a ir o a Londres o a México chicos Bueno repetiremos más pero pase lo que pase King Road a Londres otra vez Aitor Madre mía además coincide que siempre nos toca gastarlo a ti y a mí este mapa creo ¿no? Bueno ahora te toca a ti con alguien Ahora vale Sé que me vas a echar de menos pero no voy a estar Bueno bueno no pasa nada no pasa nada aguantaremos aquí como sea ¿Quién ha quitado a los compañeros rápidamente de en medio? Sí 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 No 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 ya no me acordaba ya no me acordaba llevamos aquí unas cuantas horas ya y la mente empieza a fallar No sé si tú te has enterado Wolf pero yo entré una defensa y un ataque que te he llamado para que vinieras realmente se me ha ido se me ha ido mucho la cabeza Sí 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 No te preocupes no te preocupes Aquí estamos todos ya Pero bueno nada es que a un segundito para que comience ahora le tocara decidir si no me equivoco al equipo de Chupipandi que ha baneado en penúltimo lugar si ataca o defiende vamos a ver si elige creo que es Chupipandi el que tiene que elegir mapa defienden dice defienden vale pues nada Chupipandi defiende así que Icarus ataca lanzamos el mapa nos vamos a Londres nos vamos a King's Row me quedo ahora con con Adri pero todavía Hitor quiero que me des tu opinión de quién crees tú que es favorito para esta final He visto a los dos equipos jugar de una forma muy sólida pero creo si yo no soy como Adri yo me mojo y creo que me aventuraría a decir que creo que Chupipandi tiene un poquito más de nivel para llevarse la victoria es cierto que hemos visto a Icarus jugar muy bien pero hemos visto que sus defensas en los primeros puntos son un poco más flojas tienen un poquito más de traudas de carencias sin embargo a Chupipandi les he visto muchísimo más completos tanto en ataque como en defensa así que creo que ellos son más óptimos para llevarse la victoria en este King's Row así que solo resta ver qué es lo que ocurre y eso lo vais a comentar vosotros tanto tú como Adri como Wolf así que os dejo solitos y cuando acabe el encuentro os veo chicos hasta ahora muy bien Aitor pues nada te vemos pásalo bien descansa me quedo con Adri para ver este primer mapa de King's Row entre Icarus que está ahora mismo en la posición de ataque y el equipo de Chupipandi que está defendiendo coméntame las setups Lulelor tipo las setups son un poco extrañas estamos viendo a Choi con ese Roku que antes estamos viendo en el mapa de Hollywood que lo estaba jugando un pick bastante raro prescinden de esa simetra y están usando un Lucio como super en su lugar lo cual que es un poco más inseguro no se fían totalmente de su rival normalmente cuando tú estás seguro de que vas a defender efectivamente el primer punto una o dos veces siempre escoges una simetra Lucio se suele coger para tener más sustain y cuando crees que tu equipo puede tener problemas defendiendo el punto bueno vamos a ver vamos a ver de momento esto que parece que empieza ya salen los jugadores aquí al mapa bueno empiezan a entrar por la ventanita aquí parece que se están acorrando ellos solos así que cuidado con esto Lord que es asesinado por Skatmo primera kill de la partida PlayDVG que se lleva el segundo ataque contundente por el momento por parte de Icarus cuidado porque ya nos han sorprendido en la tarde de hoy con un nivelazo brutal a la hora de atacar y parece que ya se hacen dueños del punto A vamos a ver quién lo puede llevar Skatmo que mata a Longas y es Pescanova el que remata ya el zapato con ese soldado 76 momento el punto A que va a ser capturado muy muy rápido en el primer ataque Willardor si la verdad que Icarus está demostrando que sabe atacar muy rápido los puntos y acaba de hacer un ataque prácticamente perfecto contra el equipo de Chupipasti que ahora mismo se estará pensando las cosas una y otra vez vamos a ver vamos a ver de momento el equipo de Icarus que sigue imparable en lo que va de tarde en lo que va de este mapa de Kingrow a cara que sigue avanzando por las calles londrienses ya esta zona que debería ser bastante sencilla de pasar para luego entrar ya en la industria en la fábrica que es la zona complicada del mapa cuidado con Play de VG que se lanza y no da absolutamente a nadie ambos Reinhard con dos habilidades definitivas buenísimas fíjate Play de VG el solito el se lo guisa el se lo come triple kill ojo con este jugador nuevo incorporación de Icarus que de momento Willardor me está apareciendo un auténtico jugón si y se lleva ahí al cuarto ha eliminado el solito a cuatro jugadores una acción impecable por parte de Play de VG que prácticamente el barre a martillazo a todo un equipo muy bien por parte del equipo de Icarus que no ha tenido nada ningún problema hasta llegar a la fábrica para empujar este este payload work vamos a ver vamos a ver de momento entran ahora en la industria el equipo de el equipo de Chupipandi perdón que no me salía está ya encerrado en el trago final así que vamos a ver vamos a ver qué es lo que pueden hacer bueno la habilidad definitiva del Lord de ese Reinhard en defensa vamos a ver cuántos pueden morir ahora el tío de Lucio que ha sido muy pero es que muy buena doble kill en defensa para el equipo de Chupipandi y ojo porque Steiner ahí con la habilidad definitiva se lleva a dos por delante reusurrección bastante buena por parte de esa Mercy empieza Choy a llevarse una baja tras otra ha matado a zapato de momento parece que en defensa bastante contundentes los jugadores de Chupipandi en esta zona si la verdad es que Chupipandi está teniendo una defensa muy sólida sobre la fábrica hasta la fecha a lo mejor se han confiado estaban un poco dormidos y no han estado haciendo una defensa totalmente correcta pero ahora se vienen arriba y están teniendo una defensa bastante buena y Steiner se lleva con Farah a Choy por delante lo cual hace que la teamfight sea prácticamente ganable Icarus que lanza play que lanza la habilidad definitiva acaba muerto Fox eliminado Scatmo que se saca la pistolita y acaba eliminando a Longage a Fox muy bien por parte de Icarus apenas quedan jugadores por parte del equipo de Chupipandi Icarus que va a rusear el mapa muy rápido y le va a poner las cosas muy difíciles al equipo de Chupipandi bueno de momento parece que la carga ya se acerca peligrosamente a ese punto de destino cuidado con Lork se cae le empuja brutal Zapata si señor habilidad heroica de Lucio en defensa para intentar solventar un poquito esta situación también llega en ataque y además pinta mejor para ellos la situación Icarus plantando cara y de qué manera Chupipandi cuidadito porque se meten hasta la cocina vamos a ver si Pescanova consigue matar a todos Fox con una resurrección brutal Scatmo que se lleva dos con la definitiva Pleu que se lleva a otro Giro a la resurrección en ataque también esto pinta muy bien para Icarus señores que está ruseando el mapa mira como se mueren todos el GG brutal Icarus en ataque pero brutal madre mía el ataque que ha hecho yo no he visto rusear este mapa de esta forma madre mía vamos a ver la jugada de esta cara Scatmo yo creo que ha sido la última una buena habilidad definitiva que ha lanzado o quizá me equivoque vamos a verlo aquí está míralo míralo se lleva dos y parece que ya creo que ha habido una jugada no se va a llevar ahí a Farah también vale vale se lleva a tres además uno de ellos se está cortando una habilidad definitiva le habrá dado más puntos para seguir la jugada destacada porque te iba a decir a Pleu de VG se ha hecho una jugada muy muy buena el solo contra tres en las calles de Londres que bueno ha sido brutal también había fallado la carga y parecía que no es más tú lo habías comentado diciendo no le da play a nadie y de repente ha lanzado una habilidad definitiva ha pillado a tres y a martillazo ha eliminado a medio equipo muy bien por parte del equipo de Icarus que ha demostrado un nivelazo yo sinceramente si alguien me hubiera dicho por quién apostáis yo estaba apostando al principio de la partida por Chupi Pandi ya que estaban arrasando con todos los equipos bueno de momento lo tiene bastante sencillo Icarus para poner el 1-0 en esta final recordamos que es al mejor de 5 así que todavía quedan más mapas por delante mínimo dos mapas más pero lo que está claro Willisdor es que lo tiene ahora mismo en la mano el equipo de de Icarus para poner el 1-0 4 minutos 19 segundos es el tiempo que tiene Chupi Pandi para acabar el mapa a nada que se le complica un poquito el ataque en el punto A lo van a pasar realmente mal vamos a ver si lo toman a la primera o se hacen derrogar no sé no sé no sé coméntame que setup tenemos ahí en defensa estamos viendo ese soldado que estabas comentando tú antes que está muy bueno lo estamos viendo por parte de ambos equipos y tú estabas comentando que era un pica actualmente muy fuerte desde el nerfeo a Macri que se está viendo sobre todo en los equipos de Europa a niveles altos se está viendo un montón ya que tiene ese sustain con esa cura en área que puede aportar como un support más a tu equipo y estamos viendo que están rescindiendo de esa simetra y ese lucio y están defendiendo con un soldado tal vez esta defensa sea principalmente para intentar retrasar al máximo tiempo al otro equipo que puede hacer el mayor tiempo posible para limpiar fácilmente y muy bien por parte del equipo yo estoy muy contento por cómo va a ser esta final porque el equipo de Chupipandi era un equipo que estaba ganando sin parar que prácticamente se podía considerar el mejor equipo aquí en España y le están platando cara a los equipos actualmente este torneo no lo tienen nada fácil para ganar bueno vamos a ver dime dime no hablemos antes de tiempo la partida está a punto de empezar y el equipo de Chupipandi que va a intentar rushear este punto lo más rápido posible bueno vamos a ver de momento el equipo de Icarus planteado bastante bien en el punto A como digo Chupipandi tiene que lanzarse el ataque y tiene que hacerlo ya el tiempo no le sobra precisamente tienen 4 minutitos así que 4 minutos para acabar el mapa me refiero no para tomar el punto A cuidado con esto parece que se meten se llevan doble kill en defensa triple kill en defensa y esto es muy bueno para Icarus van a rascar aquí muchísimos segundos que les pueden servir para poner el 1 a 0 en el marcador han matado a 4 y mientras tanto Pescanova en ataque solamente se ha llevado a 1 así que cuidadito con esto porque Icarus de momento defendiendo a las mil maravillas Willard si la verdad que Icarus lo está haciendo muy bien recordemos que prácticamente esta crono va a poner muy nervioso al equipo Chupipandi que tiene 4 minutos para conseguir rushear este mapa prácticamente el marcador que estamos viendo ahí arriba es el tiempo que tiene y lo van a tener muy difícil el equipo de Chupipandi vemos ahí play volviéndose muy agresivo este tanque del equipo de Icarus que él se lo guisa él se lo come bueno de momento parece que ahora el ataque va algo mejor también con la resurrección de Mercy todo ayuda el punto A que está siendo ya capturado por 3 jugadores de Chupipandi y vamos a ver vamos a ver porque ahora sí que podrían capturar el punto siguen bastante fuertes en ataque en esta jugada los jugadores de Chupipandi y efectivamente van a capturar o al menos eso es lo que parece el punto A y no les queda demasiado tiempo no llego a ver cuánto cuánto les queda pero no debe ser más de 3 minutitos sí la verdad tienen prácticamente 3 minutillos para acabar el mapa lo cual en muy poco tiempo el equipo de Icarus ha hecho una labor excelente pero bueno quién sabe a lo mejor terminan el mapa muchísimo antes todo es posible aquí en Overwatch que es un juego donde en cualquier momento un equipo se puede poner las pidas y remontar una partida vamos a ver vamos a ver de momento ya se mete el equipo de Chupipandi en las calles los indoneses tienen que rusear el mapa tienen que rusear lo que queda de este porque no les queda absolutamente nada de tiempo nada que se atasquen en la fábrica lo pueden pasar muy muy mal muy muy mal luego cuando quedan pocos segundos Willisdorf los nervios que aprietan los jugadores que se meten de uno en uno no sé complicado ojo porque ahora es el equipo de Icarus el que propone el ataque madre mía buenísima la habilidad definitiva por parte del Ork se llevan 3x en ataque pero la resurrección es brutal por parte de Fox cuidadito con esto porque ahora se hace fuerte en ataque el equipo de Chupipandi y no puede caer en estos errores Icarus ¿eh Willisdorf? la verdad que tienen que aguantar el máximo tiempo posible no pueden hacer que les ruseen porque todavía sigue el tiempo ahí en el marcador y el equipo de Chupipandi que puede sorprender muchísimo la tarde de hoy y hacer el mapa muchísimo más rápido bueno vamos a ver de momento ahora ya está Icarus en la zona cómoda del mapa esta es la zona más complicada a la hora de atacar sobre todo el último giro la recta final para entregar esa carga así que insisto no veo el tiempo no sé el tiempo de aquí pero yo supongo que nada les queda un ataque dos ataques como muchos a los chicos de Chupipandi vamos a ver si puede poner Icarus el 1 a 0 en el marcador o por el contrario será Chupipandi el que lo logre la utilizaría ha pillado solo a PlayDVG ay 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 se lo lleva por delante se queda sin tanque Icarus se llevan a otro más longas que consigue matar a esa Steiner bien la resurrección bien la resurrección en defensa por Bartekas Meister levanta a sus compañeros para que ayuden en la defensa de esta carga o sea si lo consiguen Steiner que se lleva uno por delante viene la resurrección también en ataque pero PlayDVG se lleva longas ay 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 Scalmo con la habilidad definitiva esto pinta muy mal para Chupipandi Icarus brutal en la defensa así que yo creo que no le va a dar tiempo a Chupipandi y la verdad que prácticamente no tienen tiempo en el marcador el cronómetro que sacaba y empiezan a decir ya el GG prácticamente ya es imposible de acabar el mapa muy bien hecho por el equipo de Icarus que se suma el 1-0 al marcador brutal lo decíamos antes Icarus que ha cambiado jugadores y ahora está en un nivel espectacular de caer en primera segunda ronda a las otras semanas a llegar a la final e incluso a ponerse 1-0 porque ya dan el GG ya no les da tiempo a Chupipandi brutal pero brutal 1-0 para Icarus Aitor ya está por aquí coméntanos que te parece está muteado así que vamos a avisarle no sé si Aitor no se ha escuchado Aitor no está escuchando ahora mismo bueno parece que no ya estoy ahora ya estoy coméntanos que has visto aquí que has visto aquí Aitor que ha pasado pues apretadísimo todo he visto que hacía de hecho me ha sorprendido que Icarus un ataque pasara tanto por encima a Chupipandi consiguiendo esa marca y luego he visto a Chupipandi haciendo también es cierto que al principio les costaba un poquito más pero luego han avanzado de forma fluida así que he visto un partido realmente realmente tenso me gusta lo que tenemos en esta final bueno pues nada ahora tienen que elegir mapa por lo que parece el siguiente mapa va a ser dorado y por lo que parece va a ser Icarus el que empieza atacando así que ojo con esto ahora parece que se cambien un poquito las cosas ahí está que estamos cambiando ya los juegos de lugar y el siguiente mapa que va a empezar enseguida bueno ojo a mí me estás aprendiendo de Icarus muchísimo porque Chupipandi es un equipo que ha demostrado en estas semanas que tenía un nivelazo cosa que Icarus no ha sido así no han llegado a la final no han llegado a ganar nada Chupipandi pues sí ha demostrado más nivel pero ojo ahora parece que las cosas están cambiando va a ser finalmente Icarus el que defiende y Chupipandi el que ataca se han arrepentido y se han echado hacia atrás de de esa decisión así que sí van a ser los chicos de Icarus en defensa y los chicos de Chupipandi en ataque para esta primera ronda de dorado esto que está a punto de comenzar así que no debe quedar nada chicos como lo veis Willardor coméntame ¿tú crees que esto ha sido cosa de un mapa o Icarus puede alzarse con la victoria aquí en la final? bueno todo es posible los dos equipos están demostrando un nivelazo es cierto que Chupipandi ha estado destacando desde el principio un montón en Icarus y que se quedaba un poquito atrás se quedaba en cuarto se quedaba en octavo y Chupipandi siempre estaba llegando semifinales la final ganando y la verdad es que me gusta que haya equipos que estén plantando cara a los grandes equipos que estén ahí diciendo aquí estamos y esto no es solamente esta esta competición española no simplemente se resume en un solo equipo que hay más equipos y podemos plantar cara me gusta me gusta bueno la actuación de Icarus ha sido completamente sorprendente de hecho me ha quedado un poco la maldición en el caster no he dicho que Chupipandi podía ser ligeramente superior a Icarus y ha sido justamente al revés de hecho Icarus ha jugado muchísimo mejor que Chupipandi en el anterior encuentro en King's Row así que las cosas que se ponen complicadas para Chupipandi y es cierto que hemos visto a Icarus titubear un poquito a lo largo del torneo de hoy en cuanto a algunas defensas se refería pero parece que se ha sacado de esos viejos hábitos en cuestión de minutos y que está respondiendo muy bien a esas carencias que aparecía que asomaban por su equipo y ha jugado muchísimo mejor que Chupipandi en el último encuentro así que vámonos para Dorado Welk vámonos para Dorado efectivamente yo veo los equipos listos así que lanzad la partida cuando queráis para entrar aquí ya en Dorado nos vamos a México chicos y empezará como decíamos Chupipandi atacando esto es el mejor de 5 es la final están en juego 60 euritos así que atentos atentos que se lo están jugando aquí todos estos dos equipos los últimos que están vivos en la competición de hoy la semana que viene el domingo que viene tendremos otra copita así que en la web en los próximos días estará para que os podáis apuntar para el domingo que viene y ya sabéis que el martes a las 6 y media de la tarde tenemos aquí una cita en este mismo canal de Twitch para hacer la presentación de la liga y de los equipos liga que acabamos de anunciar hace unos minutos 750 euros en premio la liga única new skill la primera liga nacional aquí en España de Overwatch así que muchas novedades muchas novedades creo si no me equivoco que ahora descansa Willisdor y me quedo con Aitor si bueno os dejo a ustedes que tenéis muchísima experiencia casteando yo voy a descansar un rato que esto para mí es muchas horas de casteo no te preocupes tranquilo te lo has ganado pues bueno Aitor disfrutad de la partida adiós chao bueno Aitor nos quedamos aquí se atascará la carga en el primer puente te quito si es ese arco tan famoso donde se queda el pelo siempre atascado vamos a ver vamos a ver qué es lo que ocurre tenemos a Chupipandi atacando en primer lugar así que vamos a ver qué es lo que consiguen y parece que a Chupipandi me estoy dando cuenta que no les gusta mucho ese Reinhardt hay veces que dicen bueno llevamos un Reinhardt y full daño con healers o cogemos Redhawk y Winston que pegan muchísimo y llevamos doble tanque pues parece que han decidido por esta estrategia en este caso así que igual intentan rusiar un poquito más y rápido no atascarse en el primer arco y conseguir kills de una forma un poquito más fluida así que vamos a ver cómo se lo monta Chupipandi allá van vamos a ver de momento salen allá los jugadores vemos a Chupipandi que se suben ya a la carga y el equipo de Icarus que defiende donde nos tienen acostumbrados ¿no? ahí encima de esa terracita parece que se van a cambiar de lado no entiendo muy bien realmente el porqué de esa estrategia si no apuras un poquito más se han cambiado muy rápido pero me gustó Aitor sí, completamente de acuerdo apenas han aguantado ahí cuando realmente tampoco corrían muchísimo peligro se estaba acercando a Redhawk solo pero tampoco uy cuidado que atrapan a Scatmo intenta estunear a alguien pero acaban muerto Simetra que todavía no tiene ese teleport disponible así que es la oportunidad para el equipo de Chupipandi de entrar con todo e intentar eliminarlos pero las torretas de Simetra duelen bastante en el cuerpo de Choy está recibiendo la ira de PlayDVG a base de mazazos vamos a ver qué es lo que ocurre PlayDVG solo contra 3 aún así aguanta bastante el Reinhard acaba cayendo a manos de Sensik cuidadito porque atrapaban a otro muy bien por ahora el equipo de Chupipandi que parece que no se ha atascado nada en este arco y pueden llevar la carga bastante lejos llegan 2 o 3 integrantes del equipo de Fensorch que puede acabar cayendo la resurrección de Mercy es buena cuidado porque pueden aguantar aquí no se han atascado en el arco pero están defendiendo bien en la plaza el equipo de Icarus Walk sí nos han atascado en el arco pero por los pelos la carga que va a empezar a retroceder ahora esperemos que no se vuelva a meter ahí debajo de ese arquito porque es un problema bastante serio para Chupipandi pero parece que no quieren dejarlo el mono que saltaba muy feliz y ha sido asesinado en el aire no les ha dado tiempo y cuidadito cuidadito vamos a ver si consigue matar algún jugador más de Chupipandi de momento cae ahí Scald vamos a manos de longas McCree contra McCree ganaba el vaquero atacante y vamos a ver vamos a ver porque ahora sí que parece que se está atascando un poquito más al principio de Chupipandi parecía que iba a pasar esta zona con facilidad lo que le podría haber dado muchísima ventaja en este segundo mapa pero cuidado y Pescanova hacen lo propio con el resto de integrantes esto es bueno para el equipo de Chupipandi pero Steiner consigue llevarse la vida de Choy resurrección por parte de Mercy levantando dos aliados buen trabajo Choy consigue acabar con dos integrantes también dentro de esa casa ahora sí creo que la carga va a llegar sin problemas hasta el final de esta plaza lo tiene complicado para defender el equipo de Icarus así que buen trabajo por parte de Chupipandi no se han atascado demasiado en el primer punto o cuidadito porque llega la resurrección de la Mercy en defensa acaba de levantar a uno de los tanques cuidadito que estaba atrapado Fox en el air shutter pero aún así la carga que parece que llega finalmente mata a Lucio llega al final de la plaza la puerta que se abre nos vamos para la siguiente zona bueno pues ahí está 5 minutos 15 segundos que tienen para llegar al siguiente al siguiente checkpoint a la entrada de ese hangar de esa pirámide y bueno en el momento yo creo que bastante bastante tiempo vamos a ver si empuja la carga estoy viendo a Chupipandi muchísimo mejor que en el mapa anterior estoy viendo a un Chupipandi bastante contundente en ataque y ahora Icarus lo está pasando bastante mal cuidado porque parece que hay teamfight aquí en la zona adelantada Scalmo con la doble kill pasa la escobita y limpia de rivales este edificio la carga mientras tanto que sigue avanzando o Aitor triple para Scalmo como tú decías la carga ahora que se detiene tras esa triple contundente del amigo McCree en defensa pero por otro lado a pesar de que Chupipandi haya conseguido un primer punto bastante contundente también cabe decir que el fuerte de Icarus o lo que hemos visto a lo largo del día de hoy es su defensa en el último punto así que estos de Chupipandi no pueden confiar sin lo más mínimo hasta que la carga llegue al final del mapa porque si no van a tener serios problemas así que vamos a ver cómo avanzan por esta zona un momento esta es la zona más sencilla del mapa y así está siendo ojo Pescanova se acaba de llevar a tres madre mía la justicia que llovía del cielo y se ha conseguido matar a cinco personas del equipo de Icarus van a llegar al siguiente checkpoint sin ningún problema el juego Scalmo que estaba entrando por detrás pero no ha podido hacer absolutamente nada el solo contra el mundo obviamente no era buena idea Aitor obviamente sema Cris intentaba tirar un poco por el equipo intentar salvarlo en el último momento pero no lo conseguía llega el Deada y por parte de Locas se lleva a tres rivales buen trabajo Akerito te la acabas de llevar pero llega la resurrección por parte de Mercy aún así Chupipandi está siendo muy contundente tanto Pescanova como Choy están haciendo un destrozo en las líneas traseras del equipo en este caso de Icarus la carga que sigue avanzando gracias a Reinhard y al Lucio aliado cuidadito porque Pescanova está haciendo lo que puede con esos misiles y con Choy como ya digo han conseguido mermar a todo Icarus ellos dos solitos así que la carga va a avanzar bastante gracias a ellos van a tener bastante ventana de tiempo y por ahora va muy bien Walk si fíjate como Chupipandi se divide en dos y hay siempre un grupo de jugadores muy adelantado y es que le están saliendo las cosas realmente bien no puede Icarus llegar hasta la carga ahora sí que es la zona más complicada del mapa así que oye podría Icarus aquí hacer la tortuga y encerrarse como sea vamos a ver si lo consiguen de momento vemos a Scadmo que ha cambiado un Magri por ese Reaper para matar a Winston supongo de momento parece que no lo está no le está saliendo demasiado bien ojo la justicia de nuevo no se lleva a nadie por delante Skainer pero Scadmo sí que se lleva la doble kill aunque la resurrección de Fox es brutal en ataque sí señor Longas con la doble kill la carga que sigue avanzando en cara ya la recta final ay 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 a Thor ¿quién ganará? cuidadito la carga que está llegando aparecen las Tracers la Granada que se lleva a dos integrantes fue entrado por parte de Fallen puede salvar los muebles en último momento Pescanova con los misiles es muy molesto quiere llevarse la vida de Tracer lo consigue la carga que va a llegar ahí está muy buen tiempo por parte del equipo de Chupipandi no se ha atorado demasiado en ningún punto han conseguido llevar el periodo de manera fluida ahí está 5'37 es la marca muy buen tiempo por su parte pero antes de comentarlo vamos a ver la jugada destacada que ha sido para Longas vamos a ver lo adquirito que ha hecho ha sido aquí en la entrada ¿no? de este de esta pirámide ya por delante ya Play de VG lanzaba la habilidad definitiva wow dos más bueno pues nada 5 minutos 37 segundos que ha tardado el equipo de Chupipandi en acabar el mapa es un tiempo bastante bueno la verdad así que Icarus tiene que correr muchísimo insisto pero muchísimo muchísimo yo si tuviese que jugarme dinero ahora mismo apostaría por Chupipandi para ponerlo 1-1 no sé tú cómo lo ves Vector completamente de acuerdo ahora Icarus ya no solo tiene que entrar al Payload sino que tiene que hacerlo en muy buena marca es cierto que el primer ataque en Kill Rose les ha dado tremendamente bien han puesto una marca similar de tiempo así que vamos a ver si lo repiten pero ahora tienen esa presión psicológica esa presión de tener que batir una marca de tener que jugar una composición que te lleve un poquito al ruseo y que sea un poquito más arriesgada así que vamos a ver cómo se ve Icarus ante esta situación porque está un poquito más contra las cuerdas y no les hemos visto en esta situación a lo largo de la tarde de hoy así que vamos a ver cómo se desenvuelven contra la presión bueno vamos a ver esto que está a puntito de comenzar chicos vamos a fijarnos un poquito en los héroes que escogen ambos equipos en defensa vemos la típica Symmetra y un Lucio ojo porque no vemos Mercy yo no sé si ese Lucio es simplemente para dar Speed Buff a la hora de salir y luego lo cambiará por una Mercy es algo que vemos bastante pero de momento no parece que van a jugar sin Mercy esto sí que es novedad Subivandi va a ir sin Mercy para defender este primer tramo va a cambiarlo va a cambiarlo se da la vuelta efectivamente se da la vuelta Fox iba a coger una Mercy ya me he extrañado a mí ya me he extrañado a mí lo ha hecho para acompañar a Symmetra lo máximo posible y que tenga más tiempo para posicionar sus torretas las torretitas robóticas de Symmetra que tan molestas son y que porque ya sabemos que si llegas andando con Symmetra las últimas dos torretas te llegan un poquito al límite de tiempo para colocarlas y no tienes tantas solturas así que ese Lucio es de gran ayuda ahora Fox como tú bien leías si coloca a esa Mercy en el equipo defensor en el equipo de Chupipandi mientras el equipo atacante llevan un Bastion en la Mei que no me cuadra mucho que seguramente ahora cambiarán o no pero me sería muy raro ojo porque ya hemos visto en el día de hoy atacar a Icarus con un Bastion encima de la carga quizá quieran repetir y la Mei para supongo con Terear donde se suele defender que es en la terraza de arriba aunque no está siendo el caso en esta partida por parte de Chupipandi no están defendiendo en la terraza está solamente Choy ahí arriba míralo ahí está el muro y cambiarán ahora Mei efectivamente se da la vuelta a Mei y va a cambiar de personaje vamos a ver a quién coge ahí está porque Bastion se acaba de subir a la carga la posición no sé si es muy buena porque si aparece uno por detrás flanqueando como puede ser Fara por ejemplo quizá pueda estar en problemas el escudo de Reinhard no va a protegerle de todo daño y ahí estaban todos por detrás muy hábiles de Chupipandi se cuelan por detrás quieren eliminar ese Bastion acaba cayendo a manos de Choy buen trabajo se quitan un problema de encima por ahora la defensa de Chupipandi muy sólida consiguen varias kills y disuadir a todos los integrantes en ataque del equipo de Icarus así que cero problemas por ahora para Chupipandi muy calmados la verdad que sí la verdad que bastante bien Chupipandi en la defensa muy bien también Icarus sabiéndose la teoría ¿no? muy bien con esa Mave con el muro arriba han intentado lo del Bastion que era un buen resultado le ha dado antes pero no les ha salido bien han sido muy bien cazados por la parte de atrás por Chupipandi que ha sabido responder a la situación a la perfección vamos a ver ahora porque la carga ya está en la zona crítica ya está debajo del arco y ahí es un problema muy complicado sacar la carga de ese arco vamos a ver si lo consiguen de momento lo van a intentar el tiempo que aprieta ¿eh? Icarus no puede permitirse frenar así que tienen que conseguirlo ya o van a estar en si los problemas de tiempo vamos a ver van con todo el speedboot de Lucio vamos a ver si lo consiguen mientras tanto Steiner desde atrás con esos misiles uy tenemos duelo de faras en el aire ¿quién será la dueña del cielo? madre mía triple kill en defensa para los chicos de Chupipandi aunque parece la resurrección por parte de Mercy buen trabajo por parte de Icarus en este caso Longas y Pescanova que siguen mermando el ataque del equipo de Icarus así que las cosas se ponen muy complicadas para ellas triple de Pescanova es la dueña del cielo esta fara Icarus completamente contra las cuerdas Wall Steiner no ha tenido suerte ha metido un cohetazo a una pared y se ha suicidado del solo ha sido una verdadera pena porque además tiene habilidad de 0 Ica así que podría haber cambiado la teamfight completamente y el tiempo para Icarus que se empieza a terminar señores les quedan nada tres minutitos aproximadamente así que vamos a ver que puede pasar ahora lo van a intentar por detrás va a saltar el mono ahí lo hace se ha visto también y vamos a ver ahora están muy divididos los chicos de Icarus tienen que entrar con fuerza aquí el equipo atacante porque si no lo puede pasar muy mal doble kill triple cuadra kill en defensa acaban de matar al quinto también no puede Icarus entrar se les ha atascado la carga en el peor sitio del mapa y no pueden hacer nada yo creo que esto está listo para el sentenciador exacto os iba a decirte no sé cuánto tiempo les quedará pero yo creo que ya no tienen tiempo físico para llevar la carga hasta el final así que comentan que les quedan 1.50 2.50 perdón 2.50 pues creo que es muy imposible aunque lleven la carga con tres integrantes casi sin parar lo tienen realmente complicado tienen que atacar ya y realmente empujar el pelo sin parar en ningún momento hasta el final o nada muy complicado parece que ahora lo intentan por el lateral vamos a ver si lo consiguen ojo porque entrar por ese cuello de botella no va a ser demasiado sencillo además es que Choy tiene la habilidad definitiva y lo puede empujar absolutamente a todos parece que se lanza amplia y bogey que se lleva a Sensi que esto puede ser bastante bueno la ulti dilución ataque brutal ahora sí señor vamos a ver si Icarus lo consigue mira 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 pesca nova que se lleva a Fallen Kasmester que mataba a Choy y empiezan a resulitar esas mercies ahí está Kasmester lanzando la habilidad definitiva para levantar a sus compañeros y que sigan empujando la carga ahora lo han conseguido ojo han abandonado el arco pero el tiempo es muy escaso ya Aitor vamos a ver si lo consiguen porque deberían entregar la carga hasta el final del tirón realmente no sé si tienen tiempo físico aún así lo van a intentar quieren llevar la carga hasta el final wow aparece Lorca en último momento cuidado Skadmo que saca la Hainun puede acabar muerto Lorca en defensa que sigue aguantando como un campeón el solo con Reinhard también con el apoyo de Longas desde las alturas Skadmo que consigue eliminarlo el payload que todavía no ha llegado al punto ahora sí pero realmente tiene un poquísimo tiempo lo veo muy complicado lo veo casi imposible para Icarus sí bueno vamos a ver vamos a ver qué puede pasar yo preveo que empiecen a escribir GG por el chat en cualquier momento porque el tiempo se acabe pero bueno el equipo de Chupipandy que está defendiendo a las mil maravillas me está encantando Pesca Nova con Pharah la verdad creo que tiene bastante buen nivel este chico está haciendo bastante jugadas bastante jugadas interesantes pero bueno oye veremos veremos Steiner que se arriesgaba demasiado le costaba la vida contra kill más para Chupipandy que van a portada sabiendo ahora de su superioridad numérica fíjate con la triple guild solamente queda PlayDVG que acaba de ser asesinado y esto va a ser el GG 30 segunditos no les da tiempo ponen ahí ya GG en el chat 1-1 Aitor madre mía por ahora no podría estar más apretado así que 1-1 en el marcador con Chupipandy resarcirse de la primera derrota y ponen las cosas todavía más apretadas en esta final 60 euritos para el ganador se lo están jugando todo creo que ya tenemos a Willisdor por aquí Willis hola chicos ya estoy otra vez por aquí sé que estabais ya aliviados de no escucharme durante un rato pero bueno ya vuelvo por aquí pues nada comentanos un poquito que te ha parecido este partido como has visto a Chupipandy que creo que ahora si han sacado su rabia reptiliano la verdad es que no quería dejarse escapar la victoria Icarus le plantó mucha cara en Kingthrow y habrán jugado prácticamente su mejor mapa para intentar ganar nos vamos a Hollywood en el siguiente encuentro así que solo falta que el equipo en este caso ganador el equipo de Chupipandy decida el lado si defiende o ataca pero creo que al equipo de Chupipandy les gusta defender primero así que vamos a ver qué opción toman vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué deciden nos lo tienen que nos lo tienen que comunicar a ver quién ataca a ver quién defiende no sé si han dicho Hollywood al final o no porque luego han puesto ahí hola no sé si querían decir antes hola porque han escrito alt no sé si nosotros hemos entendido que era Hollywood si no sé vamos a ver parece que parece que es Chupipandy el que empieza defendiendo así que va a empezar Icarus atacando de nuevo lanzamos la partida y nos vamos para Hollywood de nuevo creo que es la tercera o la cuarta vez que lo vemos en la tarde de hoy no sé ya he perdido la cuenta pero lo bueno es que pase lo que pase el siguiente mapa si no me equivoco será decidido porque quedan Nepal y Tor Liyan así que esos mapas no los hemos visto hasta ahora en lo que va de tarde así que sí o sí cambiaremos chicos de hecho no hemos visto ni un solo mapa de control y antes de que te espiramos unos segunditos por comentarnos un poco qué podemos ver en este mapa o qué ves en las composiciones que ven tus ojos del foco yo creo que lo importante va a ser la captura del punto vamos a ver si Icarus consigue defenderla con éxito porque ya sabemos que su punto débil quizá es esa defensa se le suele dar bastante regular sí me refiero me refiero en el mapa en general vamos a ver vamos a ver chubisbandys si sigue en el nivel que ha demostrado la partida anterior yo creo que se lo puede llevar bastante bien pero no podemos olvidarnos de que está Icarus jugando que es el equipo revelación del día de hoy así que nada chicos pasadlo muy bien con la partida yo os veo al final y os comento lo que ha pasado nos vemos perfecto hasta ahora Walt bueno Walt estás comentando que Icarus era el equipo revelación pero me gustaría destacar sobre todo al equipo de Right Click que no consigían pasar nunca de cuartos y han llegado a una semifinal completamente de acuerdo Right Click ha demostrado un nivel increíble en esta copa de hoy y que bueno denota que ha mejorado muchísimo como equipo que están empezando a acercarse a los niveles de los equipos más grandes de la escena y que siguen trabajando así puede ser un nuevo peligro para equipos como Chetipandio como Icarus y que hay que tenerlos en la mira la partida que empieza Adri que crees que va a ocurrir ahora veremos el típico ataque por el callejón la verdad que están empezando muy rápido con ese buff de velocidad de Lucio y creo que van a intentar usar el punto muy rápido como lo están intentando hacer bueno estamos viendo en el equipo atacante Stazaria quieren asegurarse la toma del punto aunque les lleve un poquito cargar esa habilidad definitiva de la chica Peri Rosa porque bueno sabemos que estaría bueno es un personaje que sin esa ultimate no te aporta tanto utilidad como podrían hacerlo otros personajes pero sabemos que esa habilidad definitiva es genial y que te puede regalar una teamfight si consigues meterla bien así que cuidadito Pesca Nova que consigue la kill del propio Falenz en defensa mermando muchísimo con esos misiles a todos los que se acercan por la terraza cuidado que ya tiene la habilidad definitiva lista y consigue eliminar a un objetivo se lleva a Skatmo pero llega a la resurrección por parte de Mercy aunque el trabajo en defensa por ahora de Chupipandi es tremendamente genial Adri si la verdad es que Chupipandi está haciendo una defensa muy sólida mientras que el equipo de Icaro está intentando cargar esa habilidad definitiva el equipo de Chupipandi en esa defensa Pesca Nova cargaba la habilidad definitiva muy rápido y ha hecho muchísimo daño en esta defensa y Tor Pesca Nova que se está llevando todas las kills de la partida está haciendo un daño increíble este hombre con Pharah es absolutamente genial tiene un nivel increíble además siendo apoyado por Fox tanto por este Ángel por esta Mercy pues todavía lo tiene un poquito más fácil con ese bufo de daño con esa permacura y el equipo de Icarus que lo vuelve a intentar esta vez por la derecha por ese mini estudio por esa sala de control vamos a ver qué tal se les da y están van con el bufo de velocidad de Lucio cuidadito se meten ahora buscan la retaguardia pueden entrar por detrás pero se escucha una ruedita ahí está intenta subir por el terrado vamos a ver qué hace este Junra quiere llevarse la vida de Lorc no lo consigue no ha sido del todo acertada pero llega el ultimate por parte de Lucio aunque son frenados por el Ed Shatter de Lorc es perfecto atrapa cuatro objetivos llega la resurrección por parte de Mercy también de la defensiva se escuchaban las gafitas del soldado 76 Longas haciendo lo que quiere consigue una doble está mermando todo el equipo en ataque Choy y Lorc hacen lo propio se están llevando todos es triple para Longas que acaba de marcarse la con 76 muy buen trabajo chavales taz que te sales así que por ahora Chupipandi hace un trabajo impecable Adri cómo los ves la verdad que están muy fuertes están teniendo una defensa muy sólida y el equipo de Icarus que lo está teniendo muy difícil estuvimos viendo que también en el mapa de Dorado tenían una defensa bastante entrenada bastante practicada le está resultando horrores a Icarus poder atacar pero bueno el equipo de Icarus que vuelve a entrar en el punto está intentando otra vez entrar por este callejón por esta escalera el equipo Chupipandi haciendo lo propio intentando hacer todo daño posible para que no entren cómodamente ¿qué crees que tiene que intentar ahora mismo el equipo de el equipo atacante para no sé que esta regia pueden buscar porque vea Chupipandi muy sólidos pero cuidadito parece que intentan algo el ultimate de Pescanova buenísimo llega la lluvia desde el cielo aunque solo consigue llevarse a Falent aparece Choy también con su respectivo ultimate play de VG que acaba cayendo tras utilizar su habilidad definitiva así que no ha sido del todo útil Lork barriendo hachazos el punto todos fuera de aquí es lo que grita Reinhard vamos a ver porque tan solo quedan Mercy y Lucio en el punto así que poco van a poder lograr los healers y otro ataque que no sale productivo por parte del equipo de Icarus que están en problemas si la verdad están tardando mucho en cargar esa habilidad definitiva mientras que el equipo de Chupipandi la ha cargado muy fácil a lo largo de esta partida y están teniendo un control del mapa muchísimo mayor que el equipo de Icarus que no sabe exactamente por dónde atacar y completar el ataque pero bueno de parte de ambos equipos ya tienen la habilidad definitiva cargada longas con ese soldado ya tendría la segunda habilidad definitiva cargada de la partida y Fallen con Zarya tienen la primera habilidad definitiva cargada lo cual puede ser muy bueno para el equipo de Icarus que lo vuelva a intentar por el callejón de atrás ahí está Lucio que también va a tener su habilidad definitiva llega el ultimate por parte de Fallen pero no es nada bueno no atrapa a nadie bueno si Pescanova acaba cayendo finalmente y acaba muriendo ahora si lo pueden lograr se queda Lorch solo en el punto wow la resolución por parte de Fox es buenísima arranca la rueda de Steiner cuidado que se puede llevar a alguien no consigue llevarse ni a Choy aunque acaba cayendo a manos en este caso de Lucio ahora si pueden llevarse el punto sigue aguantando Simetra como puede quedan longas aún así están tratando bastante 40 segunditos restante para llevarse el punto dos jugadores en defensa que están apareciendo realmente lejos pero cuidado que aparece el Lorch y Choy se pueden llevar a todos Skatmo que acaba cayendo también así que al final salvan los muebles los chicos de Chupipandi y han hecho una defensa productiva quedan 24 segunditos para que acabe el tiempo Adri esto es muy bueno para Chupipandi y muy malo para Icarus es muy malo para Icarus Chupipandi que lo había hecho muy bien con ese TP de Simetra permitiendo al equipo cuando Icarus tenía superioridad numérica volver al punto rápidamente y Icarus que había ignorado completamente la posición de ese TP pues ahí está Choy intentando tirar a todos del punto quieren ganar ya dos segunditos disponibles llega la resurrección por parte de la Mercy atacante es la última oportunidad para el equipo de Icarus de sacar el payload de la zona van a estar en problemas wow el starter de play de VG es buenísimo atrapando a tres objetivos ahora sí pueden lograrlo pero Pescanova está mermando a todos con los misiles que alguien le pare llega la resurrección por parte de Mercy y ya no hay opción para Icarus y Chupipandi que ahora mismo se pone en muy buena posición para plantar el 2-1 en el marcador global así que cuidadito vamos a ver la jugada destacada Willisdorf de Lorca ahí está Lorca la verdad que este Reinhard de parte del equipo de Chupipandi ha estado destacando un montón y haciendo un gran trabajo está repartiendo hachazos a diestro y siniestro más cargas me lleva a otro al final han plantado unas defensas increíbles de gran nivel Chupipandi que en la primera partida les veíamos un poco flojos pero parece que se han puesto las pilas y ahora se han conseguido sacar al gigante que llevan dentro y ahora mismo acaban de poner a Icarus en una situación realmente complicada porque ahora con que Chupipandi consiga sacar el payload del punto en el tiempo que ellos deseen ponen el 2-1 en el marcador pues muy bien por parte del equipo de Chupipandi ahora en este ataque de parte del equipo de Chupipandi si consiguen atacar este punto de Hollywood sumarían el 2-1 al marcador como bien ha comentado mi compañero Aitor y le podría las cosas a Icarus muy difíciles que habían empezado con 1-0 en el marcador pero el equipo de Chupipandi que se viene arriba y no va a darle una victoria fácil al equipo de Icarus también están poniendo las cosas muy difíciles vamos a ver ahora cómo se lo plantea el equipo de Icarus en defensa realmente el equipo de Icarus si no me equivoco Adri era el que estaba prescindiendo de las simetras el equipo de Stone Templar se estaba prescindiendo de simetras está jugando solamente con una Mercy y creo que el equipo de Right Click ya no estoy muy seguro me están poniendo en duda pero creo que el equipo de Right Click bueno y Chupipandi en un mapa jugó con con Mercy y Lucia es que estaba con un par de teams que no estaban utilizando simetras no sabía si era uno de ellos el equipo de de Icarus pero en este caso sí han decidido llevarla sea como fuere pero creo que ellos sí ahora más se han friado un poco la cabeza y creo que tienen razón y ya traen esta simetra para hacer una defensa productiva en el caso de que se vayan pero cuidado porque Chupipandi en el primer ataque tal y como vienen de fuerza tal y como vienen de nivel tal y como tienen la cabeza ahora mismo que les veo muy frescos pueden destrozarte el punto en el primer ataque y de nada te sirve una simetra así se ocurre así que vamos a ver qué es lo que ocurre quieres Adri comentame un poquito cómo ves las composiciones o cuál te gusta más la verdad son dos composiciones bastante estándar la que puede destacar un poquito es la composición del equipo de Choy el equipo de Chupipandi con ese Rotho que estamos viendo que le gusta mucho jugarlo pero no se ve es decir es un personaje un héroe que no se suele ver mucho en competitivo en Europa pero la verdad que están haciendo una labor excelente con este pick es cierto de hecho lo solemos ver en manos de Choy pero esta vez Choy ha decidido cogerse a Widowmaker así que Rotho cae en manos de Longas cuidado porque habían atrapado a Lorca ahí por ahora la defensa del equipo de Icarus es buena pero cuidado porque están cayendo un par de integrantes también en defensa Longas que llega desde arriba con ese Rotho que se lleva la vida de PlayDVG esto puede ser peligroso para los defensores estoy buscando esos frags también se lleva la vida de Steiner muy buen trabajo por parte de la Widowmaker en ataque y cuidado que están entrando al punto Adri se lo pueden llevar de primeras esto puede ser muy peligroso para Icarus de hecho significaría el 2-1 en el marcador global vamos a ver están llegando de nuevo para defender pero el equipo de Chupipandi está muy bien asentado consiguen levantar a Lucio de nuevo cuidadito no tienen habilidades definitivas disponibles ya los atacantes pero tampoco los defensores esto puede ser peligroso el punto que ha avanzado mucho ha pasado al tercer checkpoint está a escasos segundos de ser tomado por el equipo de Chupipandi ahí está pues pone el 2-1 en el mejor de 3 de una forma relativamente sencilla para el equipo de Chupipandi Adri hola 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 chicos ya estoy por aquí ¿qué tal? madre mía Chupipandi ¿cómo está? yo creo que les han pillado les han pillado dormidos en King's Row pero ahora que se han despertado no tienen rival o sea no sé parece otro equipo completamente distinto al que hemos visto en el primer mapa de la final no sé lo que ha pasado ahí pero Icarus ahora mismo ha llevado mapas que no está siendo rival para Chupipandi pues ahora el equipo de Icarus elige mapa hemos jugado mapas que se suelen ver un poquito en competitivo tanto Hollywood como King's Row y Chupipandi en este último ha sido muchísimo más superior han pasado completamente por encima de Icarus como tú comentabas Walt y de qué manera Icarus que ahora mismo está como que no están en ellos mismos y a ver si quizá Icarus toma la elección de coger uno de esos bueno están obligados a escoger un mapa de control porque tan solo quedan Nepal y Dijang así que tendrán que escoger uno de esos dos y a ver si en un mapa de control consiguen pillar un poquito desprevenido al equipo de Chupipandi porque como tú dices se han despertado completamente Nepal o Torre Liyan esas son las opciones ahora Icarus tiene que elegir uno de los dos y el equipo de Chupipandi elegirá si empieza atacando o empieza defendiendo vamos a ver vamos a ver se lo están pensando se lo están pensando no veo todavía ninguna respuesta Icarus que está ahí dándole vueltas a qué mapa quieren jugar porque podría ser el último podría ser el último del día de hoy parece que dicen Nepal se van a quedar con Nepal bueno pues nos vamos a Nepal no lo habíamos visto toda la tarde y tienen que elegir ahora el equipo de Chupipandi si empiezan a atacar ah bueno no te iba a decir te iba a decir el hijelado que tienen que elegir no 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 hay que elegir vaya patinado que tan marcado señor estoy dormido bueno hoy todos hemos pegado un poco de patinajes Adri yo también yo también yo también estoy estoy dormido ¿cuántas horas llevamos? llevamos 5 horitas bueno va bien va bien perdona perdona bueno nosotros empezamos ya dime dime Hitor vamos iba a decir que Adri que es un poco el más sabio entre nosotros tres como no hemos tenido mapas de control hoy y es algo que se ve poco comentanos un poco Adri que vamos a ver aquí que tipo de competiciones vamos a ver antes de que me despida y me entero yo también bueno normalmente aquí en estos mapas se solía duplicar héroes pero a modo loco doble Winston doble Lucio doble Magri doble Tracer pero en este torneo hemos puesto el giro en límite 1 es decir hemos puesto el límite de un héroe lo cual yo creo que es algo positivo para el competitivo para no ver solamente tres personajes en todo este mapa se suelen ver personajes muy rápidos de jugar se suele ver ese Winston que estábamos comentando doble Super se suele mantener aunque a veces algunos equipos recién de Mercy lo cual que no es algo que me convenzca mucho pero normalmente son equipos que suelen ir con flanque equipos muy rápidos y una acción prácticamente frenética intentan llegar lo más rápido posible al punto e intentar liarla lo máximo posible pues bien Adri dicho esto yo me despido os deseo suerte y que paséis una buena partida así que en cuanto acabe vuelvo chicos hasta ahora hasta ahora Héctor me quedo aquí con Adri vamos a ver la partida de momento está empezando ya a morir gente el punto de control se desbloquea en 7 segundos y creo que llega en mejor posición el equipo el equipo de Icarus para controlarlo aunque parece que se ha metido antes Chupipandi vamos a ver porque Icarus no está entrando Chupipandi va a capturar el punto pero porque han estado más listos que Icarus porque Icarus estaba en superioridad de numérica y ha sido Chupipandi el que ha entrado a tomar la posición ojo porque ahora está madre mía Lorx saltando con el moro se va para abajo hasta luego amigo se caía ahí saltaba con más ganas de la cuenta y ahora sí va a ser Icarus el que tome el punto bueno se lleva un 16% y gratis Chupipandi igualmente ahora el equipo de Icarus va a conseguir la posición y van a tener un poco de ventaja sobre todo numérica a la hora de estar en el punto vamos a ver vamos a ver fíjate como definen la entrada del edificio para que sea más complicado es muy estrecha la entrada y demás así que se pueden ver cositas interesantes pero ahora cuidado porque es el equipo de Chupipandi el que golpea con la triple kill se van a hacer con el punto ahora ellos no puede Icarus parar esto de ninguna manera así que vuelve para Chupipandi en la captura o mejor dicho la posición de este punto la primera ronda de Nepal de momento veo a Chupipandi mejor se están llevando muchísimas más muertes así que Willerdor cuidado porque Icarus está contra la cuerda si pierden aquí se van para casa yo creo que se van a forzar muchísimo más que el equipo Chupipandi simplemente por eso que acabas de comentar ahí vemos la habilidad definitiva de Lucio para mitigar un poco de daño Fallen sobre el punto aguantando el máximo tiempo posible y Longas que se lleva esa triple muy bien por parte del Sol 10 Steiner que vuela sobre el cielo intentando eliminar a alguien con ese Rain for a Bo pero Longas lo acaba eliminando muy bien por parte del equipo Chupipandi que barre completamente al equipo de Icarus bueno de momento el equipo de Chupipandi que se hace con el dominio absoluto de este primer mapa de Nepal así que estaría muy pero que muy cerquita ya de la victoria y del premio de 60 euros ahora van a ser ellos los que van a defender a la entrada del edificio como vemos se han llevado por delante a Steiner esto no puede pasar necesita Icarus a todos sus jugadores vamos a ver si consiguen aguantar hasta que venga Steiner hasta que resiste ese jugador que está llevando a Farah durante toda la tarde prácticamente lo hemos visto con otra cosa y no me extraña porque tiene nivelazo con Farah y la verdad que tiene un nivelazo lo hace muy bien pero tener cuidado con el equipo este de Chupipandi que está haciendo muchísimo daño tiene todas las habilidades definitivas cargadas y creo que prácticamente el primer punto de este Nepal se lo está ganando a pulso el equipo de Chupipandi bueno de momento ojo porque Icarus se mete pero han perdido ya tres jugadores fantásticos pescan ojo con la habilidad definitiva ese juego sucio de Roadhog genial madre mía 1 a 0 en este mapa de Nepal nos queda una ronda si la gana el equipo de Chupipandi serían los campeones de esta cuarta Pain Camp de OG Series cuidadito con esto efectivamente se va a decidir totalmente en este último punto en este campanario se va a decidir el punto y el equipo que consiga aguantar el punto puede ganar es decir Icarus está simplemente intentando mantenerse en esta final y tener opciones a poder ganar mientras que el equipo de Chupipandi va sobrado y si consigue el punto ganar si vamos a ver que es lo que sucede de momento vemos un Genji a manos de Choi Genji que es un héroe que no se ve demasiado en algunas situaciones en concreto y demás pero hubo una época en que sí que se le veía mucho más que ahora bueno veremos en buenas manos eso es un peligro enorme yo creo que se ha dejado de ver un poco porque como Macri estaba tan bufado tan fuerte así que con ese stun Genji prácticamente su vida lo puede devolver Genji obviamente puede devolver el stun de Macri pero como que Macri le suele unear mucho los unos contra unos bueno de momento que esto empieza el punto de control que se activa y lo tiene el equipo de Chupipandi en su poder se lleva la cuadra aquí madre mía Icarus que no está podiendo hacer nada en Nepal cae otro más cae ese Lucio oh dios Chupipandi que como decíamos antes Willisdor ha despertado después de ese King's Row se han puesto las pilas y ahora están intratables no hay quien les pare por un momento Icarus que se tiene que reagrupar y volver a intentar entrar en este punto es su última opción si pierden en este mapa están eliminados y Chupipandi sería el ganador del acuerdo pencamp del G-serie vamos a ver si lo consiguen ya tienen el 31% del punto vamos a ver que entra Icarus saltan hacia delante con los monos con esos Winston de momento Icarus que se lleva la primera kill la segunda Skadmo se lleva al Lork por delante ahora muere Fox pero antes ha resucitado a todos sus compañeros Skadmo que lanzaba esa espiral de muerte para llevarse por delante a un jugador solamente cosa que no es del todo rentable Willisdor gastar esa habilidad de heroica para solamente uno la verdad igualmente han conseguido gasturar el punto muy bien por el equipo de Icarus que se intenta aferrar a su última oportunidad de mantenerse en esta final de esta copa de este domingo de esta copa semanal de 2G serie y intenta agarrarse con uñas y dientes a la posible derrota que tiene inminente si el equipo de Chupipandi consiguiera capturar este punto bueno vamos a ver vamos a ver que es lo que sucede de momento aquí que vuelven a intentar los chicos de Chupipandi hacerse con el control de este campanario y aquí que vienen una kill para cada equipo longas que se lleva ahora otro más lore que acaba con la vida de un jugador de Icarus pesca no va a que hacen exactamente lo mismo muy superior Chupipandi en la Steamfire fíjate ahí este inner que no se lleva a nadie con la habilidad definitiva y acaba muerto así que Chupipandi que va a tomar punto de control y ya le tiene al 57% entramos en la recta final del torneo Willisdor le queda una dos teamfights a esto como mucho como mucho para esta final le queda lo he comentado una teamfight dos teamfights ya llevamos un 70% en el marcador y Chupipandi que prácticamente quiere asegurar esta victoria vamos a ver si lo logran de momento aquí viene de nuevo play de VG como siempre a la cabeza de Icarus entrando con todo Kazmeister cuidado que le podría costar caro play de VG que se ha asesinado Longas solo ya por delante Longas que se ha llevado una gran número de muertes en lo que va de tarde está intratable muy bueno este jugador ahora se acaba de hacer una triple por ejemplo a un nivel de forma brutal ojo porque Fox podría resultar ahí lo hace sí señor bien Chupipandi asegurando el punto están al 95% señores esto se va a terminar no creo que llegue play de VG salta el mono 100 GG y gana Chupipandi la cuarta Open Cup de OG Series así que son los ganadores de los 60 enhorabuena a ellos vamos a ver la jugada destacada de Longas normal este chico estaba que se salía hoy activa ahí el linebot activa la habilidad definitiva se ha llevado a dos por delante se va a llevar al mono supongo no ha cambiado por Steiner se lo lleva también y va a rematar finalmente de Winston bueno pues cuatro cuatro que se ha llevado ahí Longas brutal sí señor bueno pues enhorabuena a Chupipandi Aitor ¿cómo estás? ¿qué te ha parecido? me ha parecido rapidísimo y brutal por parte de Chupipandi digo quizá el equipo de Icarus en mapas de control puede intentar algo más puede intentar pelear por sorpresa puede dar algo más de guerra pero Chupipandi no ha dejado pasar ni una es que completamente desde ese king row en el que han parecido que estaban un poco más dormidos han dicho hasta aquí se han despertado como tú has dicho antes y no han dado ni un milímetro de su brazo a torcer así que muy bien trabajado por parte de Chupipandi felicitarlos por esa victoria y que hayan disfrutado de la experiencia y de esos 60 gritos de premio yo también quiero chupipandi chupipandi chupipandi